Cuenta bancario Perfecto Perfecto Un placer Hasta luego Un día Vale Ahí va Ahí estaré Perfecto, gracias Tenga un buen día Hasta luego Buen día Buenas Buen día Buen día V slots Bien Tiene Oye, hola, buenos. Vale, sí. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí lo tengo en teoría todo. Perfecto. ¿Al fin has podido conseguir la licencia? Eh, sí, sí, sí. Conseguí la licencia porque me salió algo con otro trabajillo y me dio para ahorrar bastante más también. Bien. Bien, bien. Sí, yo también me la he comprado ya por si acaso y así ya podemos trabajar como seguridad. Claro, es que ahí estaba el tema porque yo la recomendación que hicieron por mí era por el tema de seguridad porque yo te puedo preparar un taquito de puta madre, pero no tengo ni puta idea de cócteles. Bueno, voy a puerta, activo radio y hablamos por ahí, ¿vale? Perfecto, yo estoy en frecuencia. Ok. Bien. 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 Vale, prueba de audio, ¿se me ha escuchado, no? A ti, claro. Audio. 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 ¿Puede? Sí, 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 no te preocupes. Vale, vale, gracias. Pero un momento. ¿Compañeros? ¿Compañeros? Hola, buenas. 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 No, no. 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 No. No, 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 no, no.